hola queridos seguidores de mi canal en youtube en este vídeo les voy a compartir la preparación de un delicioso pastel de manzana que los voy a estar preparando porque mañana domingo lo quiero compartir en familia así que les voy a decir cómo es que lo voy a hacer tengo aquí tres tazas de harina las cuales las he medido en esta taza medidora de pidex y cada taza pesa aproximadamente unos 160 gramos son tres tazas voy a utilizar dos huevos unos 250 gramos de mantequilla una buena cucharada de polvo para hornear este polvo para hornear es una cucharada debajo de la cajita de descripción voy a escribir exactamente cuánto pesa era una cucharada y media pero como esto este polvo de hornear que estoy utilizando es de doble acción solamente estoy utilizando una cucharada dos cucharadas de azúcar blanca granulada una pizca de sal y aquí tengo media taza de agua que la tengo con hielo porque quiero utilizar este el agua bien helada y los instrumentos que vamos a necesitar son un palo de amasar este aparatito para cortar la mantequilla con el harina si no tienes esto utiliza un cuchillo o si no un tenedor un tazón y un cernidor en un principio pensé hacer la masa en esta batidora para probarla también que tal sale he visto unos vídeos que sale muy bien la masa pero como no todos tienen la facilidad de tenerla en sus casas bueno la vamos a hacer de la forma tradicional a mano y si tú tienes esta puedes hacerlo con esta pieza que se llama hoja y vas a ver que te facilita mucho mejor el trabajo para mí es más fácil trabajar en un tazón que hacerlo directamente la mesa bueno si tú no estás acostumbrado a trabajar en la mesa esto lo puedes hacer directamente en la mesa hecha la harina haces una corona y vas a seguir el procedimiento que yo voy a hacer vamos a colocarle este colador para cernir la harina por una sola vez agregamos la harina esta taza que yo utilizo pesa 160 gramos algunas veces dependiendo la harina si está muy inflada puede ocupar solamente 150 pero yo estoy utilizando como les digo 480 gramos de harina porque quiero hacer un pastel bien grande para la familia disculpen que yo de mucha explicación pero quiero que la gente entienda lo que yo estoy haciendo porque hay personas que nunca lo han hecho y quieren saber cada detalle para que el pastel que vaya a preparar para su familia que lo hacen con tanta ilusión les salga bien hechecito bueno colocamos la harina o echar la cucharada de de polvo para hornear este es de doble acción este es el polvo de hornear que yo estoy utilizando de doble acción vamos a agregar acá también la pizca de sal y lo vamos a la azúcar está bien grande pero bueno vamos a echar acá también los ingredientes secos los vamos a agregar todos juntos la azúcar se queda aquí la azuquita como está granulada se queda aquí ahora vamos a hacer como un hoyito en el medio vamos a agregar la mantequilla con la calor la mantequilla está derritiendo y la vamos a mezclar con el harina utilizando como le digo este aparato un tenedor o también un par de cuchillos vamos cortando así y así yo lo voy a hacer con este vamos a hacer que la harina se integre muy bien con la mantequilla para que a la hora que hagamos nuestro pastel no haya este como se llama este grumitos de mantequilla por ahí entonces vamos a hacer esto la vamos a dejar la harina como si fuera una arena mojada o una avena y regresamos con el tenedor simplemente vas haciendo así y con el cuchillo con dos cuchillos vas como cortando cortando tratando que todo esto se una entonces volvemos bueno ya que la harina con la mantequilla tiene este aspecto de arena mojada o parece el queso parmesano lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer un hoyito aquí vamos a agregarle los huevos vamos a batir un poquito vamos a empezar a integrar todo esto aquí tenemos el agua helada la cual iremos agregando por cucharadas el agua está bien fría 1, 2, 3, y 4 4 por lo pronto entonces ahora vamos a utilizar nuestras manos bien limpiecitas por supuesto y vamos a tratar de juntar la masa y agregándole el agua hasta ver que todo se empiece a unir el agua se agrega de a poquito porque si nos pasamos esto va a quedar muy pegajoso y queremos una masa tipo quebrada que sea bien suavecita para nuestro pastel la cantidad de agua va a depender también si los huevos son grandes aportan también este humedad se siente un poco seca todavía así que vamos a seguir integrando vamos a agregarle una cucharada mas de agua vamos a agregarle una cucharada mas de agua lo vamos a meter dentro de una bolsa de plástico si no utilizan el papel film y lo vamos a llevar a la refrigeradora por espacio de una media hora a que se vuelva a enfriar miren ve solamente utilizamos 5 cucharadas de agua ok ahí a la refrigeradora como les digo una media hora y vamos a empezar con el relleno para el relleno para el relleno voy a estar utilizando estas manzanas estas manzanas verdes que son las Granny Smith aquí miren ve son bien grandes son 5 manzanas las que yo voy a utilizar me gusta utilizar la manzana verde porque hace un contraste con el azúcar y así no sale tan empalagoso el relleno voy a utilizar azúcar rubia mantequilla mantequilla la mantequilla son 5 cucharadas que vienen a ser como hasta por aca un poquito mas de la mitad de un paquetito estos paquetitos tienen este 8 cucharadas de mantequilla aquí dice 5 cucharadas hasta ahi vamos a utilizar 2 cucharadas de canela molida una buena cucharada de fécula de maíz le voy a agregar el jugo de limón también voy a agregar un poco de pasas unos 80 gramos y unos 60 gramos de pecanas las pasas y las pecanas son opcionales vamos a pelar las manzanas quitarle el corazón y las vamos a cortar en láminas muy finas y unas láminas un poco gruesitas porque queremos que en el relleno quede una parte de la manzana hecha como puré y otra que queden los trozos entonces pego las manzanas las pico y regresamos vamos a empezar a preparar el relleno ponemos a calentar una olla aquí le vamos a agregar las 5 cucharadas de mantequilla a que se disuelva un poco ya las manzanas quieren empezar a oxidarse así que las vamos a agregar las manzanas si desean las puedes picar en cuadritos también del tamaño de los dados esto ya es al gusto de cada persona pueden ser en láminas o así en cuadritos no más o menos para esta cantidad de manzanas es aproximadamente tres cuartos de taza a una taza con tres cuartos de taza yo creo que quedaría muy bien pero si te encanta más el dulce puedes agregar hasta una taza de azúcar la canela molida son dos cucharadas y así a fuego mediano vamos a dejar que se cocine esto un poco son dos cucharadas de canela si te parece mucho para tu gusto agrega solo una pero a mi me encanta la canela y es muy beneficiosa la misma manzana va a empezar a soltar sus jugos y se va a ir cocinando vamos a esperar que se caliente un poquito vamos a taparlo unos dos tres minutitos ya tienen aproximadamente unos ocho minutos que se están cocinando las manzanas una cucharada de fécula de maíz bien servida vamos a disolverla en dos cucharadas de agua bien disuelta hasta desbaratarle todos los grumitos ya las manzanas se están cociendo algunas casi se quieren hasta deshacer vamos a agregarle las pasas para que se vayan remojando la cantidad de pasas eso ya es al gusto de cada persona si les gusta bastante le agrega bastante o si no unas cuantitas o si no les gusta de plano no se lo agrega pero les recomiendo queda muy delicioso con las pasas y las pecanas este es un pastel de manzana tipo rústico que se acostumbra mucho hacer aquí en Estados Unidos y es muy delicioso vamos a ir agregando la fécula de maíz hasta que veamos que se pone toma consistencia esta preparación esto se hace para que el relleno no esté tan aguado y no remoje demasiado la base de la masa para este pastel de manzanas vamos a agregarle aquí las pecanas que las he partido solamente con las manos eso ya la cantidad es al gusto como les digo yo le doy una cantidad y ustedes ven cuanto le echan y eso también tiene que enfriar un poquito antes de ponerlo en el en la masa listo nos traemos la masa de la refrigeradora vamos a amasarla un poquito esparcimos un poco de harina en la mesa la temperatura estaba bien alta en mi cocina que la masa estaba demasiado suave bueno, vamos a amasarla un poquito y vamos a tratar de partirla en dos dejando que una parte sea más grande de la otra la más grande ya saben que es para hacer la base ya puse a precalentar el horno el horno lo estoy precalentando a 400 grados bueno, vamos a ayudarnos con un poco de harina para deshidrar esta masa este es tanta la calor en mi cocina inclusive mi horno está al costado de la mesa donde yo estoy trabajando y si se dan cuenta miren ve como la mantequilla en la masa empieza como a a calentarse esta masa es tipo quebrada es un poquito difícil de manejar pero no hay ningún problema porque esta masa se puede parchar como quien dice y todo nos va a quedar muy bien vamos a estirar la masa hasta la medida del molde en que la vayamos a utilizar una vez que estiramos bien la vamos a colocar en el molde la temperatura estaba más de 100 grados este día bueno, este pastel rústico es muy delicioso me encanta por la por la textura de la masa que queda al final de la preparación estiramos muy bien la masa tratando de que no haya un espacio entre la masa y los bordes del molde donde le haga falta un poco de masa miren ve que fácilmente se puede parchar vamos recortando los excesos y acomodando bien la base al final para que la masa no se infle demasiado vamos a coger un tenedor y le vamos a hacer bastante pinchitos para que tenga ahí por donde respirar la masa y no se nos infle a la hora que la vamos a hornear antes de rellenar el pastel a mi me gusta tener siempre lista ya la la capa de encima la estiramos y la reservamos ahí a un lado ahora le vamos a ir agregando el relleno las 5 manzanas que yo utilicé estaban bien grandecitas es por eso que sale esta cantidad de relleno bueno, quiero recomendarles algo este, si no te gusta demasiado el dulce con 3 cuartos de taza de azúcar rubia que yo utilicé es suficiente para esta cantidad de manzanas pero si tú eres de las personas que te encante el dulce puedes agregarle hasta una taza vamos a agregar el relleno y lo vamos a emparejar muy bien ahora vamos a tapar el pastel con la otra tapa de masa acomodamos muy bien no se preocupen que la masita es un poquito fastidiosita pero todo va a quedar muy bien ya van a ver ustedes al final los resultados los bordes así con los dos dedos vamos a hacer como piquitos estos son los payas de manzana tipo rústico que uno hace en sus casas y la masa es pero bien deliciosa aquí tenemos una yema con un poquito de la clara vamos a agregarle un poquito de leche evaporada o leche fresca solo un poquito nada mas algunas personas también le agregan este azúcar para que se vea mas dorado mezclamos esto muy bien y ahora solamente queda pincelar el pastel hacemos así unos huequitos para que no se infle demasiado la masa que cubre ya saben horno de 380 por 45-50 minutos bueno ya la acabo de sacar del horno estuvo 50 minutos 380 grados Fahrenheit ahora las voy a dejar que enfríen muy bien para partirla mientras mas fría es mejor para partirla ya hemos quedado buenas horas vamos a partirlo estaba tratando de encontrar un molde que sea desarmable pero en las tiendas que fui no lo encontré así que lo tuve que hacer en este molde de cerámica la masa se siente bien suavecita como una galletita siempre el primer pedazo es un poquito un fastidioso para sacarlo pero vamos a tratar de hacerlo ok esto se ve que quedó espectacular como yo quería una masa bien suavecita si se dan cuenta ¡Gracias!